Un sismo atípico para la zona de magnitud 3.1 en el sur de Monte Morelos, muy cerca donde nos encontramos, al noreste de México, cerca del sur de Monterrey, más al sur todavía, sale Santiago, hacia Monte Morelos, es donde se habría sentido con 15 kilómetros de profundidad. Impresionante incendio de este edificio en Hong Kong, en el distrito Simshatsu, una de las zonas más importantes en el tema comercial. Al menos dos personas habrían resultado heridas, es de verdad muy impactante. Esto que estamos viendo es una inscripción babilónica de miles de años, al año 1750 antes de Cristo aproximadamente. Es una queja acerca de una entrega que se hizo, alguna empresa de aquella época, de cobre, una entrega de cobre que estaba en un grado muy lamentable, un grado pues muy malo para lo que ellos lo querían. Considerada esto, la primera queja al servicio al cliente del mundo. Ojo con esta imagen. Aseguran que son dos soldados, dos soldados voluntarios rusos peleando por Ucrania. Y es que hay un grupo llamado el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que está formado por voluntarios de Rusia, que no están de acuerdo con la guerra de Ucrania y que quieren quitar a Vladimir Putin. Básicamente, esta unidad se formó en agosto del año pasado y está compuesta por ciudadanos rusos que se oponen a esa dictadura. Aseguran que también están a la defensa territorial de Ucrania. Se dio un sismo de 6.8 en las islas Vanuatu. Aquí empiezan a circular algunas imágenes de cómo se sintió. En un principio había alerta de tsunami, pero esta ya ha sido cancelada. Aquí es donde se habría dado el sismo, un terremoto básicamente por la magnitud, pero al parecer de momento no reportan daños. La profundidad sería de unos 10 kilómetros aproximadamente. Pero entrando al tema internacional, hay un aumento en la tensión entre China y la India. Esto es por el Himalaya, que pues cada vez han ido aumentando las tensiones, incluso sin armas, que esa zona tienen ambos países soldados desarmados debido a un acuerdo de hace años, porque pues hay riesgo de que se puedan agarrar disparos, ya que un día amanecen los chinos diciendo que la línea es más adelante y al otro día los indios al revés. Los indios han tenido y los chinos obviamente una serie de encuentros muy duros, pero ahora la tensión entre China y la India están pues aumentando también porque se ha aprobado la compra de drones armados por parte de Estados Unidos. Y no son cualquier cualquier drones, son drones pues que son importantes en el tema militar. Aseguran que en las próximas semanas se dará ya la adquisición entre 18 y 24 de estos MK9B Predator. Esta es según la India y se está a punto de aprobar el acuerdo para comprar drones armados de gran altitud a los Estados Unidos con el fin de contrarrestar la postura más firme de China en una disputa en la frontera del Himalaya. Según han revelado personas cercanas al tema, se podría comprar ya en los próximos días, semanas tal vez, estos drones avanzados. Se trata de aviones no tripulados equipados con capacidades de guerra antisubmarina, así como misiles de ataque terrestre y antibuques. Pueden operar a unos 12 mil metros de altitud y lanzar sensores y cenoballas para detectar la presencia de submarinos enemigos. La adquisición también impulsa los esfuerzos de vigilancia de la Armada India en el Océano Índico. Esto estaría impulsando mucho a la India en temas de vigilancia, en temas de defensa, en temas de... Vamos, esta situación no debe de estar gustando mucho a los chinos. De concretarse el acuerdo necesitaría la aprobación de Estados Unidos y la firma de un acuerdo entre los gobiernos. Podría llevar todavía meses para que todo esto conecte bien. Estos aviones no se los vende a cualquier país, Estados Unidos, y esta situación pues pasará por revisión de inteligencia de Estados Unidos, por defensa, etc. India había planeado originalmente comprar 30 aviones, 30 drones de estos, por unos 3 mil millones de dólares. El número podría reducirse a 18.24 tras una evaluación nueva. La adquisición necesita el punto de vista, pues, vamos, el palomazo típico de los comités gubernamentales de ambos países. Y vamos, una serie de problemas ahí que todavía vienen, pero esto está encendiendo las alertas a China. Porque por un lado, Taiwán, déjenme les platico lo que está pasando. Estados Unidos está aprobando un paquete de misiles de 619 millones de dólares para la defensa de Taiwán contra China. Estados Unidos, pues, según ha dicho el Departamento de Estado, informó al Congreso que se había aprobado la solicitud de Taiwán para comprar, pues, cientos de misiles aire a aire y antirradiación para su flota de aviones F-16. La notificación del Poder Ejecutivo al Legislativo es una formalidad. Ahora mismo, pues, la administración Biden dio luz verde a 13 de estas ventas militares extranjeras en 2022, la mayor cantidad en un solo año en los últimos 20 años. Bueno, atentos porque, pues, por un lado, China, esto no lo va a ver nadie, ¿no? Y, pues, por un lado, la India, por un lado, a Taiwán, estás surgiendo de armas, pues, potentes. El ministro de Relaciones Exteriores, aquí junto a Blodemir Zelensky, ha dicho que para que Ucrania pueda vencer necesita a la OTAN. Necesita ser parte de la OTAN o que la OTAN decida apoyar más directamente a Ucrania. Urbaz Reynzalo es el nombre del ministro de Relaciones Exteriores que también asegura que otra de las soluciones para Ucrania podrían ser armas nucleares. O sea, que Ucrania le regresaran armas nucleares. Fíjense, curiosamente, pues, Ucrania tenía una defensa tremenda. O sea, tenían su poder armas nucleares, pero decide dárselas a Rusia. O sea, en base a que nunca nos vamos a pelear, ¿no? O sea, esa era la idea. Ten las armas, o sea, desármalas, ¿no? Y no nos vamos a pelear nunca, ¿no? Vas a respetar nuestro territorio. Pero eso no se cumple. Y ahora, pues, que ya no tienen armas nucleares, pues, puedes invadir. Hubiera sido imposible la invasión de Ucrania si Ucrania hubiera mantenido esas armas. Y es por eso que el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia dice, pues, con armas nucleares o con la OTAN. Pero una u otra es la solución para que Ucrania no pueda ser invadida, para que no le vayan a quitar territorio. Una cosa que obviamente se ve complicada. Por otro lado, Rusia está haciendo movimientos en su estrategia, lo que llaman una nueva estrategia militar que pretende Rusia tener ya listos armas nucleares para protegerse, dice, por una posible agresión de los Estados Unidos. Esto lo publicó un diario del Ministerio de Defensa ruso. El artículo publicado en la revista Moenaya Misi, que se llama Pensamiento Militar en Español, dice que hay una serie de comentarios muy incendiarios, muy provocadores, donde aseguran que las políticas rusas, pues, deben cambiar o estarán cambiando para poder usar armas nucleares en caso que ellos sientan que hay un riesgo directamente hacia los Estados Unidos. O sea, pensando en Estados Unidos, a lo que ellos llaman fuerzas de disuasión estratégica, en esta operación, en movilizar armas nucleares en como un sistema de defensa, por así llamarlo. Por otro lado, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, asegura o manda un mensaje a los Estados Unidos diciendo que Estados Unidos tendrá que enviar sus hijos a la guerra si Ucrania pierde. ¿Qué significa esto? Pues que si Ucrania pierde, tarde o temprano se va a hacer una guerra con Rusia, pero si Ucrania gana, Rusia ya no podrá ni quedará hacer guerra con nadie o por lo menos un tiempo. Esto, pues, es un mensaje que otros también han estado de acuerdo con el tema, ¿no? La idea de que si se le permite a cualquier país invadir, ya sea de la suya, de esa manera y sobre todo una potencia, al rato lo quedará a ser repetidas ocasiones con los países bálticos, con Moldavia, etc. Dice Zelensky que, bueno, si su país cae básicamente, dice, podría haber una intervención rusa en estados miembros de la OTAN, lo que obligaría a Estados Unidos a tener que enviar a soldados. Por eso a Ucrania se le ve como ese muro, como esa defensa última en la que cuando si llega a pasar, traspase Rusia, seguiría la OTAN. Y con la OTAN entra a Estados Unidos y entra en un montón de países, pues, a un conflicto que se volvería global. En otros temas, Brasil, pues, ha subido, ha crecido un 2.9 por ciento en 2022. La economía brasileña creció casi el 3 por ciento el año pasado y encadenó dos años consecutivos de expansión. Y estamos hablando de dos años de pandemia, o sea, nada mal, nada mal. Y bueno, pues, en un principio había sido afectada la economía brasileña en un 3.3 por ciento, pero según el informe divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IBGE, el crecimiento del país alcanzó el 0.2 por ciento en el último trimestre frente al tercero, que avanzó 1.9 en comparación con el mismo periodo del 2021. Los datos son compatibles con proyecciones de analistas que aseguran que la economía será algo lenta para el 2023, aunque lo esperado no era avanzar un 2.9 por ciento. Lo esperado, lo que se quería era llegar a un 4, un 4.2 por ciento. Por eso muchos no lo ven como positivo, no? Muchos países de Latinoamérica no crecieron eso y muchos países incluso pues les fue bastante mal. Entonces, pues bueno, no está tan mal la noticia, aunque sí, la expectativa era mayor. Vamos a ver cómo viene para este 2023, que también hay pesimismo en ese tema. En la compañía Neuralink ahora mismo de Elon Musk, por cierto, asegura que estos implantes cerebrales ayudarán a que personas con parálisis puedan caminar, que personas que no pueden ver puedan ver y eventualmente pues otras características que ayudarán a trabajar el tema de la depresión, entre otras cosas hormonales y otros asuntos importantes para la salud promete o se ha prometido mucho desde el 2019. En varias ocasiones han mencionado que será revolucionario estos implantes cerebrales para ciertos problemas, tanto de mecanismos de sistema nervioso, etcétera. Pero ahora mismo los reguladores de Estados Unidos han rechazado la oferta de Elon Musk de probar este tipo de implantes en el cerebro en humanos. O sea, de momento hay riesgos de seguridad, dicen los reguladores y no se permiten hacer los los experimentos. Básicamente la primera fase de prueba era que personas con parálisis pudieran empezar a escribir. Esa era la primera fase del proyecto. Sin embargo, la compañía fundada en 2016, pues dice no solicitó el permiso de la de la FDA, de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos hasta principios de 2022 y la agencia habría rechazado la solicitud, según han dicho. Pues ya veremos qué sucede. Mientras tanto, pues ahí está este reporte. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal. Gracias por ver el video.